Hola, muy buenas Buenas, bienvenidos a otro programa de Frente al Fotógrafo En esta ocasión vamos a irnos un poquito lejos, nos vamos a ir a las Islas Afortunadas Allí tengo unos cuantos amigos y muy grandes fotógrafos que hay por allí Y en esta ocasión es un fotógrafo que tiene una visión muy particular Yo creo que no se deja ver mucho por las redes Así que muchos lo vais a descubrir hoy y seguro que quedáis gratamente sorprendidos Hola Aray, ¿qué tal? Muy buenas Buenas, Javi, ¿qué tal? Bueno, Aray Alonso, compartimos apellido aquí de extremo a extremo casi Ahí, los Alonso a tope Sí, aunque bueno, tú sabes que yo soy medio canario, ¿no? Sí, yo estuve muchos años viéndolo en Canarias Sí, sí, lo para que en la otra isla, pero sí, tengo muy buenos amigos Y algo de canarión me siento, ¿no? Me llevo bien con los chicharreros, pero... Bueno, con el que mejor que te lleva es un palmero, ¿no? Es un palmero, ya, pero está fincada en Gran Canaria Sí, sí, es canarión Está sentado allí Bueno, pues hemos prometido a la gente sorprenderles con tu fotografía Entonces, yo voy a ir poniendo por aquí Y he empezado con una foto, pues, eso, de tu tierra, de allí tú Cuando vas a hacer fotos, primeramente, ¿qué es lo que...? ¿Cuál es tu motivación para ir a hacer fotos? Pues, en realidad, ya yo salgo a hacer fotos Y muchas de las veces en las que salgo, pues, es que a veces no acabo ni haciendo fotos, ¿sabes? O sea, es una cosa un poco loca, la verdad Porque, bueno, me llaman los amigos Me dicen, oye, ¿qué hacemos una quedadita y vamos a algún sitio? Al final, ahí más o menos te sabes las localizaciones completas Entonces, claro, ya uno sabiendo el tiempo Pues te vas moviendo de un sitio a otro pensando en una foto, ¿no? Pero, vamos, el 90% de las veces que quedo Y esto te lo juro, por Dios Vamos, acabamos en un guay chinche Y al final ni fotos ni falta fotos Pero la cámara va contigo, por si acaso Sí, sí, la cámara siempre va conmigo Siempre, siempre, además Siempre, siempre la tengo en el coche Si no es una pequeñita, es la grande Pero, vamos, siempre me acompaño una cámara fotográfica donde vaya Y, ¿cómo te defines? Porque, bueno, vamos a ir viendo Hay fotos así, que son paisajes Pero que no son paisajes, digamos, abiertos quizás Pero luego, vamos a ir viendo Tienes mucha fotografía de macro Pero tampoco es el macro convencional ¿Cómo describirías tu fotografía? La verdad que esa pregunta me la dije Vaya preguntas que te estén empezando duro Me metes ahí en un compromiso de novedad No, por ejemplo Tú, estas de macro que haces Trabajas mucho eso, ¿no? Con estos desenfoques Buscando, ¿no? A veces, como hemos visto la de la Mantis Con esta iluminación Que no es la habitual Dejando al animal bastante oscuro Que sea una imagen misteriosa Eso es lo que me gusta de mis fotos Lo más que me gusta de mis fotografías Es que la gente las vea Muchas de ellas Hay unas que ya, de por sí, llaman la atención Porque la ves y dices tú Bueno, es el Teide O es Benis O poniendo un ejemplo Pero lo más que me gusta de mis fotografías Es que la gente llegue y se pare Y diga ¿Y qué es esto? O sea O sea, que no sepan realmente lo que es Entonces eso Es lo que intento un poco Pues conseguir con mis imágenes En estos últimos años, ¿no? Bueno, sí que es verdad que Empecé En el año 2010 Me equivoco Y bueno, lo típico Empecé autodidacta Porque me encantan las aves Yo vengo del tema de las aves O sea, siempre me ha gustado la ornitología Y una vez hice una salida con unos amigos Y me prestaron una cámara y demás Y me puse a hacer fotitos a las gaviotas Ahí en la costa Y todo el tema este, ¿no? Y me gustó Me gustó tanto que al día siguiente Fui y me compré una cámara Y pero y ahí poco a poco Impulso total, ¿eh? Sí, sí Y así un poco, pues Pues poco a poco Pues la verdad que Que me fui metiendo en el mundo De los pajaritos Y como ya controlaba mucho El tema de los pájaros Pues la verdad que me era muy fácil Acercarme a ellos, ¿no? Y nada Después de eso, pues Pues he dejado un poco Los aves de Porque claro Ya uno acaba cansado Al final Tengo las mismas aves aquí No es como un península Que tengo millones de faunas No Pues aquí No hay tanto Entonces Pues quizás eso Sea lo que me ha llevado Un poco al tema Más creativo Sí Para buscar algo Un poco más Más diferente Vamos, por así decirlo Eso es, eso es Porque claro Por ejemplo La primera imagen Que hemos visto Que vamos a englobarla Dentro del paisaje Pero sí que has buscado ¿No? Una visión bastante Diferente, ¿no? Parece incluso Que se está quemando Que se está quemando La isla, ¿no? Aquí esto Bueno ¿Qué ha pasado? O esa luz ¿Por qué es así? Pues mira Te comento Yo también doy gracias Que he llegado a fotógrafos Que me han enseñado bastante Y encima con fotógrafos Muy renombrados, ¿no? Y en esta ocasión Pues da la casualidad Que Francisco Mingorance Que ya está un poco desconectado Del tema Se puso en contacto conmigo Aquí en Canarias Para hacer un reportaje Sobre Que estaba haciendo Para Nacional Geográfica Al final El reportaje Ni salió Ni nada Y enseñándole Unas fotos mías Pues Me dice Yo quiero que me lleves A un drago Quiero que me lleves A un drago Porque quiero sacar Un drago Canario Ya no sé qué No sé cuánto Y le dije Bueno Yo tengo este drago Ya no sé qué No sé cuánto Y le enseñé esta foto Y cuando veía la foto Hace Guay Qué Pero qué fotón Se quedó loco Se quedó loco Y le dije Pero Le digo Eso está feo Digo A lo mejor tú lo que buscas Es otra cosa Y dice No Que yo lo que busco Es eso Mira la magia Que tiene la foto Por lo naranja Pues no sé qué Parece África No sé qué No sé cuánto Y Y lo lleva al sitio Lo lleva al sitio Y Y cuando llegamos allí Bueno Seguramente Reconocerás la imagen de él Porque La imagen de él Es esta misma imagen Pero abierta El drago entero Con la palmera al fondo Y Y da la casualidad Que la metió Y ganó La categoría En el En el María Luisa Un año Hace Tres años Creo Cuatro por ahí Y Y le dije Cabronazo Me copias una foto Una idea La mandas a un concurso Y te ganas el premio Y le digo Holy Digo Eso no se hace Pero eso Me ha pasado Con 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 varias imágenes ¿No? Porque Lo comentaba antes Que no estaba O sea No participo En concursos La verdad Y las pocas veces Que lo he hecho Pues Pues mira He tenido la suerte De que De que he premiado Pero Quizás Lo que me pasa A mí como fotógrafo Es que No sé Veo mis imágenes Y Y como yo estoy Acostumbrado a verlas Pues quizás No me impacten Al verlas Y Y claro Muchas veces Pido Ayuda A otros fotógrafos O que me den su opinión Sobre mis imágenes Porque yo no soy capaz De ver el potencial Que tiene Yo la veo Y para mí Es una foto normal Pero es que después En cambio Llego y veo las fotos Que hay premios En los concursos Y digo Oh joder Tío ¿Cómo Es capaz de premiar esto? Digo Si yo tengo Primero de fotos Que esta ¿Sabes? Sí Lo de los concursos Es curioso Es un mundo aparte Pero Yo creo que Por lo menos Los últimos Vamos a decir Los últimos Ocho años Sobre todo Lo que se premia En fotografía De naturaleza Es gente Que es capaz De las imágenes Normales ¿No? Puede haber Imágenes Muy espectaculares Pero que digamos Que son Pues una visión Más obvia Más clásica Y precisamente Tú lo que has dicho ¿No? Dices Yo quiero Que la gente Pues se pare aquí Y vea A ver ¿Qué estoy viendo? ¿No? Vale Si lo pensamos Aquí está claro Que la ves Con tranquilidad Y dices Bueno Pues es el agua Golpeando Con unas rocas Que están cubiertas De algas Y tal Pero de primeras Lo que ves Es como unos Trazos De color ¿No? Ahí mezclados Entonces Yo creo que Este tipo De imágenes Esa visión Que tú has dicho Pues bueno Intentando sorprender ¿No? Es a veces Lo que Lo que Triunfa Por decirlo De alguna manera Aunque Lo del mundo De los concursos Es un poco Subjetivo ¿No? Sí Al final Hago fotos Porque me gusta Porque me encanta Muchas veces Hago fotos Llego de un viaje O llego de no sé cuánto Y las fotos Se pueden pegar Ahí un año Sin verlas ¿Sabes? O sea que A mí me gusta más Vivir el momento Vivir lo que estoy ahí Y Hombre Pongo mi visión Como fotógrafo Pero Pero vamos Ahí queda O sea ya me quedo Recuerdo para mí Y las fotos Se quedan ahí guardadas Y quizás por eso Lo que dicen Que a lo mejor No publico Muchas fotos No tengo página web Lo único en la red social Ahora que Que el año pasado Hice un reto de 365 Porque claro Veía que tenía Tantas fotos Que dije ¿Para qué las tengo para mí? Si las puedo compartir Con la gente Entonces Mira Vamos a hacerlo Vamos a entrar A A tu web O sea a tu web Al Al Instagram Que es donde Tenías el El reto Que comentaste Bueno ahí vemos Los Los pajarillos Que decíamos Y el reto ¿En qué En qué consistía Exactamente? Tuví una foto diaria Pero eran fotos Que tenías Obviamente Tenías ya Archivadas Y qué fue Cómo fue La respuesta De la gente ¿No? Ante esa Ese reto O sea Había gente Que te seguía ¿Cómo fue la experiencia? Mucha gente Me comentaba Las fotos Me escribían Bastantes mensajes privados Y les contestaba Pero bueno Quedaba ahí ¿No? Como una cosa Privada He estado pensando En Inacentamente Ahora lo mismo Pero haciendo Pequeñas historias Comentando las fotos De los retos Claro Es una cosa que se me ocurrió Pero que Ahí quedó Estas sí son ya Del reto Del reto Las primeras Las primeras no Y era básicamente eso Bueno muchas fotos Las tenía ya archivadas Y otras pues Algunas ya con el móvil Y otras las hacía Sobre la marcha Y me gustaba Y me gustaba Para que sí Como así Se cuela alguna foto así Rara Mira esta es un poquito Como la que decías ¿No? Del trago en grande Con la palmera al fondo ¿No? Esa la hice el día Que la hizo Fran Ajá Sí No la verdad que Bueno pues Aquí Tienes material Para que la gente Pueda ver Entonces ¿No? Si entran aquí Aray Alonso Guión fotos Pues Hay mucha variedad Y lo que Lo que hemos visto Mucha Mucha creatividad Porque claro Esto Esta foto Por ejemplo Está hecha En la costa Tú llegas a un A un litoral Y el litoral Puede ser muy espectacular ¿Qué hace que te fijes Justo en ese En ese trocito ¿No? Y convines así Pues digo la verdad Mira Yo Lo que he aprendido De fotografía Un día te dije Que me he rodeado De fotógrafos Bastante Bastante buenos Y que me han ayudado Bastante Pero He hecho varios cursos O cursos con José Benito Creo que he hecho Por lo menos unos cinco Cursos con José Benito También he hecho Tres cursos Con Isabel Díez Que para mí Isabel Díez Mucha gente habla De Benito Y Benito Si es muy bueno Para mí es Wikipedia Benito es Wikipedia Pero Si yo me tengo que Que un poco Mirar mis fotografías A través de otros fotógrafos Pues yo creo que Esa fotógrafa Es Isabel O sea Isabel Hubo un antes Y un después En mi fotografía Cuando yo hice un curso Con Isabel Mi visión hizo así Y fue cuando Empecé un poco A tener un poquito Más de creatividad Y precisamente Esta foto Fue en una De las jornadas Del primer curso Que hice con Isabel Cuando salimos Y cuando le enseñé La foto El domingo Que la vio Se echó las manos A la cabeza Como diciendo Joder Acaba de hacer un curso Y había sido capaz De esta foto Y bueno La verdad que Además Isabel El rollo De esto Del movimiento De agua Y sobre todo El tema De las algas Y tal Pues Entronca mucho Con Con su Con su Trabajo Y con su Con su visión Es curioso Sí Además ahí Coincidimos Totalmente Yo suelo decir Que Benito Es Aunque tiene Mucha emotividad Y sus últimas fotos Tienen Tienen un carácter Mucho más personal Más íntimo Pero digamos que Para mí por ejemplo Técnicamente Ha sido Donde yo he bebido Pero emotivamente Yo creo que Isabel Es una agitadora De mente Yo creo que A muchos Nos ha revuelto La cabeza Y salen cosas así Luego A mí Solo cuando habla Ya me relajo Mi mente Y se va Al mundo De De las Maravillas Con Alicia ¿Sabes? Sí ¿Sabes qué? A mí me ha pasado Un par de veces De estar hablando Con Con Isabel De fotografía Y charla Y tal Estar ahí Tranquilamente Y Siempre Bueno Un par de veces Me ha pasado Que después de esas charlas He tenido crisis fotográficas De no ver nada De estar totalmente Cegado Digo no Tienes que resetear ¿Sabes lo que hago yo para eso? Yo para eso Lo que hago Es un ejercicio Que les recomiendo Que hagan Que hagan por ahí Porque También así Me he visto obligado A Hacer las fotos que hago Y es Fotografiar Con un solo objetivo Decir Por ejemplo Me voy al campo Y Al campo Pues me voy Con Con un 400 milímetros Y con 400 milímetros Hago absolutamente todo ¿Sabes? Y ya está Y a lo mejor me pego Varios meses Haciendo fotos Con un 400 milímetros Que bueno Que bueno Sí Un poquito Para forzarse A ver De maneras distintas Además Un 400 Yo te iba a decir Pues sí Salir por ejemplo Con un 70-200 Pero un 400 La verdad que es que Tienes que ponerte a mirar Cosas muy Muy concretas A mí Sí por eso Es que te Te hace cambiar la mirada O sea totalmente Sí Estás obligado A sacar Esos encuadres Entonces Muchas veces No ves la foto Pero cuando miras Por el visor de la cámara Y te pones a mover así Cuando dices Ay Aquí hay algo interesante Claro Sí No, no La verdad que hay gente Que es capaz De De abrir un poquito La mente Para ver cosas Cosas distintas Y a veces Pues eso Una Una focal larga Puede Puede ayudar Mucho Porque haces una Extracción Total Total Yo creo que ayuda Ayuda mucho Juan Tapia Por ejemplo En ese sentido También le gusta Esas focales largas Porque le permite Abstracciones Pero yo que sé Tú ves esta foto Y yo aquí realmente De primeras No sabes Si es un tele Si es un macro Incluso podría ser Una vista aérea De un desierto Entonces claro Hay juegas con esas cosas Hay la ambigüedad De qué estoy viendo El misterio Pues eso es un estanque Que tengo aquí en la otra Y se vació Se ha secado Y claro Han quedado las algas De arriba Hacia abajo A ver Te lo pongo aquí ¿Ves? Todas estas líneas Por aquí Vamos a cambiar el color Sí Porque ha quedado Este verde Pues todas estas líneas Son algas De Eso Incluso este Desde aquí A aquí Es pintura Se ve que Iban a pintar el estanque Pero se quedó a media Y está un poco así Un poco Alocado Incluso esta línea De aquí Es como Como por así decirlo Un Rebarbito que tiene el estanque Y esto ya es una pared Que está fuera del estanque Pero que está por la parte de arriba Que está vestida Y está agrietada Del paso del tiempo Del sol Claro Encima las Las volteado Para Para añadir más Eso que Que estoy viendo A mí realmente Estas composiciones Yo las llamo Composiciones banderas ¿No? Porque Porque va como Como las franjas De una bandera Me gustan mucho Me parece que Que permiten Pues eso Generar como una especie De ritmo De decadencia Que puede quedar Muy curioso Muy llamativo Esas texturas Jugando Con Con las diferentes Fases Aunque siempre es bueno Romper algo con el ritmo Por ejemplo Aquí En este caso Pues me gustó romper Esta es la goma Dibujar A ver Esta zona Que tiene Alguien Sí Cuando las demás Son lisas Sí Pero es una gradación Pues de repente Esa textura rota El otro marrón Más clarito La zona de la pintura Que queda más Hay toda una Una gama De texturas Y de colores Análogos Ahí muy cerquita Unos de otros Pero que queda Muy Muy curioso ¿No? Pues yo creo Es una serie Que me gusta bastante De ahí Pero como vemos O sea Bueno A ver Digamos Que este tipo De creatividad ¿No? Cuando Esta es jugando Con vaselina ¿Entiendo? A mí me resulta Muy interesante Y animo A todo el mundo ¿No? Pero Pero cuesta Cuesta salirse Un poquito De De las imágenes Habituales Pero Aquí Digamos Que No sé Si te pasa A ti Yo utilizo mucho Por ejemplo Estos recursos Cuando Para La luz Para un paisaje Natural Para un paisaje Habitual No acompaña Demasiado No esta luz Tan contrastada Para este tipo De imágenes Yo creo Que ayuda Bastante ¿No? Si Si Es mejor Es más Esto Fíjate Que fue En una nevada Que cayó En el Teide Y Subiendo con el Jeep Por una de las pistas Pues Bueno Nosotros Amanecimos arriba En el En el En el parque nacional Y Estuvimos haciendo Un par de fotos Al amanecer No sé No sé cuánto Pero claro Cuando ya se puso La luz dura Llevamos tanto tiempo Despiertos Que nos apetecía Descansar un rato Pero yo no tenía sueño La verdad Entonces bajamos Un poco hacia abajo Hacia el Pinar Y Y nos paramos ahí Debajo de unos pinos A A descansar un rato Es más Incluso Estas líneas De aquí Es la pista forestal Todo esto de aquí Es la pista forestal Que baja Y esto Entonces el coche Estaba un poco aparcado Por esta zona de aquí Un poquito metido Para adentro Y Y ya Yo salí para afuera Y recuerdo Que Que Era la primera foto Que hacía con vaselina Esta No había practicado Nunca En mi vida Había practicado El tema de la vaselina Y lo había leído Lo había leído Lo había leído En una En una revista No sé si era La digital foto La digital cámara Una Una de esas dos Y Y nada Me compré un filtrito Y un chiquito de vaselina Y Y nada Me puse ahí a practicar Como no tenía sueño Pues me puse a practicar Tip 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 Y Y El compañero con el que estaba yo ahí Cuando me vio la foto ¿Cómo hiciste esto? Como y no sé qué Entonces se queda alucinando Y yo No sé Las veí Unas fotos No sé Normal No sé qué No sé cuánto Y después resulta que esta foto Hablando con Con Luis Vilariño Que Era También lo sigo mucho De unos paisajes espectaculares Sí Pues Me Me comentó Y me dijo Techo Manda esta foto A un concurso Que esta te la premien Seguro que es súper creativa No sé qué No sé cuánto Y Da la casualidad Que también tiene En el María Luisa En la categoría de arte Que fue El año Creo que fue En el 2015 Si no me equivoco Y fue Mi primer premio internacional La verdad Le tengo hasta De cariño Esta foto Sí Sí Pero Está curioso Porque La técnica La aplicaste Es bastante bien Porque claro Esto Para el que no lo ha usado nunca Realmente Para hacer esos trazos Hacia arriba El dedo hay que moverlo De manera horizontal Y para la tierra Pues justo al revés ¿No? En revés No, no siempre Un poco Y ponerle ahí Es un poquito Un poquito A la contra A mí Una de las fotos tuyas Que me dejó Flaseado Fue esta Del caracol Que parece Que estamos viendo Un árbol Más que Que una ¿No? O sea La dimensión De ese lecho De esa plantita Con el caracol Se me magnifica Y me parece Un uso ¿No? De este ¿No? De esta exposición Bitonal Muy Muy brutal Sí Eso Es lo que me O sea Lo que más que me Lo que quería transmitir Con la foto Era eso Un poco jugar Con las escalas Y Y claro Con una cosita Que es un poquito Grande Con una vez pequeñita Pues parece que Todo es Gigantesco ¿No? En realidad Es un lecho Pequeñito Que no tendrá Más que esto Y eso Es un caracol Creo que el nombre Científico Es Esteba Pizana Si no me equivoco Como decía Aquí Imagino que No Pero es curioso Claro Si no estuviese El caracol Podríamos Pensar Que eso Que es un árbol Más grande Pero de repente El caracol Es como dices Uy Espera Espera Que estoy viendo Que estoy viendo Ahora te voy a hacer yo Te voy a subir una pregunta Estas fotos En blanco y negro O en color Podría ser en color Pero luego ajustada En contraste ¿No? El Bueno El bitonal extremo ¿No? Que llamamos Solo dejas blanco y negro Y da igual que sea en color O en blanco y negro Realmente ¿He acertado? Bueno Si te fijas Sí Mira Si te fijas Por aquí En algunas zonas Aquí se ve verde En algunas zonas Por aquí También se ve verde Aquí también se ve un poquito Sí 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 Ahí Si te fijas Es un Contraluz A ver Cómo se borraba A ver Sí Es un contraluz Y lo que está en el fondo Es una nube Una nube Blanca Y bastante iluminada Porque la foto es a las 2 de la tarde Estoy en interiores Y ya Vi el caracolito Que estaba Por ahí subiendo el tronco Y se me ocurrió la idea De adelantarlo un poquito Y ponerlo al lado del helecho Digo Voy a ponerlo por aquí A ver si le da por subir Por el helecho Para arriba Y se puso el tío Que llegaba arriba Junto a la punta Caía Y volvió otra vez Y se quedó ahí Toma 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 Hasta que se cansó Y ya Y ya lo dejé Pero hice varios Hice varios encuadres De esta De esta tono Sí No pero claro Para esto El único problema Que tiene esta Técnica Digamos Es que claro Que las cámaras Cada vez tienen más Rango dinámico Entonces Para esto Digamos que es Es contraproducente Pero bueno Al final luego Es ajustar A la hora de editar Y acortar Blancos y negros Y forzar un poquito O sea Una edición Más contrastada De la imagen Está claro Es casi La misma Extreme Es la misma idea Aunque las Las personas Sí que se les ve Parte Hay parte de información Pero es prácticamente eso También un contraluz Y tal Pero aquí El punto original Es ese golpe De color abajo ¿No? Sí A mí me gusta Pues está precisamente En Transvulcania Y un poco Pues lo que quería Transmitir Era un poco El espíritu De la carrera ¿No? Entonces Dije yo Una carrera De montaña Transvulcania Rodeada de De volcanes Claro ¿Qué quiero conseguir? Pues que parezca Que los corredores Están corriendo Por volcán Con lava Por ahí Debajo Entonces El primer plano Ese Es un Codeso De cumbre Y nada Los chicos Están subiendo Justamente Por una Por una De las laderas La foto No es tan No es tan Recta En realidad Es más Es más Vertical Es un poco Más vertical O sea Que la subida Pero para meter Al encuadre Te venía mejor Así ¿No? Para conseguir Me gustaba Me gustaba mucho más Sobre todo Porque si la ponía Del lado original O sea Tal cual era Si yo ponía Al horizonte De mi cámara recto No cogía Ese primer plano Tan potente Como está Lo cogía Un poco Mal aleado No me No me gustaba tanto Hice varias pruebas Al final Me quedé Me quedé Con esa Pero yo creo Que es muy potente Aparte Del impacto Visual ¿No? La silueta Las tal El color ese La simbología De lo que tú decías ¿No? O sea Están Están caminando Sobre el volcán Y es como Que el fuego Está ahí Debajo de la tierra ¿No? La lava Que decías ¿No? Yo creo Que hay mucha Mucha simbología Ahí Hombre Si no te digo Que es en esa carrera A lo mejor No lo ves de esa manera Claro Diciéndote que Estras vulcania Claro Pues la cosa cambia La verdad Que esa carrera Tiene magia Es increíble O sea Los paisajes Que hay ahí En esa zona Son espectaculares Para hacer esa foto Tuve que hacer noche Tipo vivac Ahí debajo de unos pinos Con un saco de dormir Porque Para llegar ahí Eran cuatro horas Caminando Podía dejar el coche Y claro Yo por la mañana Sabía que los corredores Salían temprano Pero a mí no me apetecía Levantarme a las cinco De la mañana Para subir para arriba Claro Aficionado Entonces me quedé ahí Aproveché Unas nocturnas Por la noche Me quedé tranquilito Y la verdad Que fue una experiencia Bastante guapa Al final Es lo que me gusta Las anécdotas Que hay detrás De la foto Pues yo no sé No sé cuándo hiciste Esta foto Que vamos a ver A continuación Pero tú dices Que te juntas Con fotógrafos De los que aprender mucho Yo he estado En este sitio Pero a mí Yo no tuve Ningún contratiempo Cuando estuve Haciendo esto No sé si está Dime, dime No sé si sería Con Fran Y tuvisteis Alguna visita Inesperada ¿No? Sí Otras fotos Con Fran Rubia En Río Tinto La verdad Que fue un viaje Súper guay Fue un viaje Súper chulo Es lo que tú dices Al final Tú lo das Con gente así Y es con Juan Tapia Por ejemplo Me pasa exactamente Lo mismo O sea, yo veo Trabajar a Juan Tapia Y es que Solo como Hablo y verlo trabajar Es que no dan ganas Hacer fotos ¿Para qué hago fotos? Aprendo más Viéndolo como trabaja Viendo su forma de ver ¿Verdad? Que haciendo yo Bueno, imágenes así Esta foto fue En el embalse Gozán Si no me equivoco Que es uno de los De los lagos Más contaminantes De toda Europa Incluso Cuando estábamos Caminando por ahí Pues Veías que subían Como unas partículas De Que nos teníamos incluso Que poner la camisa Porque el olor Tan fuerte que había Nos costaba incluso Hasta respirar ¿No? Era Y eso Se le suma Que estamos caminando Sobre un barrizal Pero Vamos Completo Teníamos caminando Sobre rodillas Porque si nos poníamos De pie Nos enterrábamos Y esa foto Fran vio la foto Y él fue exactamente Y él fue exactamente La noche siguiente Al sitio Y hizo la foto Que hizo él Que también la premió Precisamente En el María Luisa También En la categoría planta Nada, nada Te voy a tener Que ir contigo Hacer fotos A algún sitio Y luego presento yo Las fotos A mí en realidad Eso me da igual Porque Es lo que te digo Y hago fotos Porque me gusta Y las meto A concurso De San Juan A Corpo Porque Las últimas fotos Que he metido En concurso Fueron en el 2015 Y ahora las he vuelto A meter este año Y las metí En María Luisa Precisamente Con la foto Esa que acabas De poner Anterior a esta Y volví a coger Premio Entonces Es una cosa Que no participo Todos los años Ni nada Porque Al final Está bien Porque Uno se siente Como No sé Le da Un poquito más de aire Y te motivas Un poco más Pero no lo hago Por otra cosa Sí, no Pero bueno Esto es Es así Pero al final Es el disfrute Es el tal Pero por ejemplo Esta formación Es muy curiosa Porque esto Es porque El lago este Tiene bastante menos nivel Del que suele tener Porque Normalmente Este 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 embalse Está pensado En río tinto Por si hay Algún Un problema De algo Pero Esto de por aquí Muchas veces El nivel del agua Ha estado por aquí Todo esto Ha estado cubierto Y es de la propia Bueno La polución Esas minerales Que se quedan ahí Se van quedando ahí Entonces Mira Mira la bajada brutal De aguas Que hay Es curioso Porque estuve El año pasado Pasé por ahí No porque iba a hacer fotos Sino porque Pasé por ahí Me apeteció pasar por ahí Por ver cómo estaba El lago Y ya estaba lleno Estaba lleno Yo estuve aquí Yo creo que fue hace dos años Y estaba así Estaba abajito Estaba Abajito Pues así La verdad que eso Ahí es un espectáculo Cuando nosotros Descubrimos los arbolitos Eso Incluso los que están Pegados arriba A la cartera Al lado de los cañeros No sé si los viste Que se forman unas bolitas Así que parecen Ositos de peluches Y la verdad que Es increíble La verdad que sí Riotinto Es que tiene tanta Es tan diferente Todo Entonces claro Sí, sí Al final Es como Yo normalmente Suele ir a los sitios Y he hecho la prueba Con algunos amigos De ir a un sitio Que está todo Enmarañado Donde no hay nada Que no eres capaz De ver nada Y decirle Suelta el equipo Suelta la cámara Suelta la maleta Suelta todo Y ponte a dar una vuelta Y dentro de 15 o 20 minutos Vienes Coges la cámara Y te pones a hacer fotos Al final te das cuenta De que En esos 10 metros cuadrados Te puedes pegar ahí Todo el día Haciendo fotos Porque Eso es cuando Se lo hizo a un amigo Ahí en la Gomera El tío era flipando Porque estaba viendo Las formaciones Debajo de las hojas Viendo los dibujos Que hacía El hongo Que se comía el ajo Por debajo O sea al final Es como todo Te vas a Riotinto Pues tú imagínate Imagínate que por todos lados Que vas Pues una pasada Sí la verdad que Ayer creo que fue Bueno el otro día Hablando con unas personas Decían Claro pues Si vas a un sitio A un pedregal Y qué fotos haces Hombre está claro Que en ciertos sitios Una foto de paisaje Amplia Pues es que El sitio No da para ello Pero no Si tú te fijas En esos detalles En este mismo suelo Que se ve en esta foto Este cuarteado Pues daría juego Y a veces Bueno Estas Esto es distinto Había puesto esta Pensando que tal Pero bueno Esta quizás Es aérea ¿No? Esa es aérea Es aérea Me ha dado mucha creatividad El dron A mí también Pero es curioso Porque tú a veces En este caso es aérea Pero para el ejemplo Serviría ¿No? Tú a veces Puedes estar En un pedregal Y dedicarte A buscar Texturas de estas ¿No? Líneas Y jugando con esa foto De misterio Que te planteas ¿No? Sorprendente Pues obviamente Pero sí Sí está claro Que el dron Nos ha dado ¿No? A los fotógrafos Pues un punto de vista Totalmente nuevo ¿No? A mí esta me parece Una pasada ¿No? Porque tampoco De primeras De primeras Parece un manchurrón ¿No? Sí, claro Hasta que ves las foquitas Ahí Tenemos aquí ¿No? Los chipirones Yo cuando veo Las focas Ahí Las rocas Parecen chipirones Sí, sí Es una pasada Esa Yo tengo la duda De si la foto Está hecha Antes o después De la de Cristóbal Ah Pero ibais juntos También Oye A ver si No, no No, no Ahí no No íbamos juntos Pero claro Yo cuando vi la foto De Cristóbal premiada Dije Dios mío De mi vida Digo Es que Digo Esto es increíble Yo me quito Todas las fotos Pero no sé Yo las veo Y es que Es lo que te digo Que como participo En un curso De San Juanacor No estoy participando Todos los años Pues normal Que me pase esto Sí, sí No, pero Es que por ejemplo Claro Aquí Está también ¿No? Todos estos Estos ríos Esto tal Al final Es geometría Pura Jugar con líneas Y de primeras Tampoco sabemos Que estamos viendo Está claro Que cuando se empiecen A ver muchas fotos ¿Verdad? De drone Pues esa sorpresa Cada vez será menor ¿No? Y bueno Pero yo creo Que hay ciertas imágenes Que permanecerán ¿No? A mí yo creo Que este tipo De imágenes En el que juegas Con lo que no se ve Pero que luego Hay algo ahí Que llama la atención Yo creo Que esas permanecerán ¿No? Sí, es más Se está premiando bastante Ese tipo de fotos Así Todas muy enmarañadas Con un puntito de interés Que te cueste buscar Lo que Lo que nada Se me viene una a la cabeza De Mara Lulia Ahora Una que Ajá Que tiene De un pajarito Que se ve toda revuelta Así De qué Y creo que No me acuerdo Cómo la llamó el título Creo que la premió En Monfoto El año pasado Si no me equivoco Y se veía el puntito De la cabecita De un gorrión Creo que Y la verdad Que está súper curiosa Porque es un Muy abstracto Y de repente Pac El puntito Eso es porque Si jugamos así Con la abstracción pura A mí me gusta Porque es muy atractivo Tenemos ahí Un entramado Que queda chulo Pero claro Si le metemos Ese puntito Por ejemplo Hay algunas aéreas También De pera soler En Islandia Que es también Una visión aérea Pero de repente Pues hay Un Justo un pájaro ¿No? Sobrevolando Una de las zonas Entonces yo creo Que ese puntito De reconocimiento De al final Decir Uy mira Esto es esto Es muy interesante Claro Es que la ves Y si no te dicen El pajarito No lo ves Eso es Pero luego No puedes dejar de verlo Luego una vez que lo ves Ya no puedes Y se te va 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 Y Islandia Es una pasada He estado dos veces Y la verdad Que Que no me canso De Islandia Es que es una pasada Si ya de por sí Es increíble Paisajísticamente hablando Es que Vista desde el aire Yo es que cada vez Que volaba el drone Yo no sabía qué hacer Y yo Pero ¿Qué hago Dios? Dios Que todo está bonito Es que Es una pasada Es una pasada Y texturas de estas Y cosas de estas Hay miles y millones Sí Sí porque esto Claro Todas esas aguas Que van Que van recorriendo Pues es una pasada O la zona De los glaciares O Sí Esto es más bien En la zona De Cerca del Yopur Salon Y En cualquier desembocadura Que veas de playa Pues tú lo tienes Visto desde arriba Lo que tú ves Un riachuelito así Normalito Cuando despegas el drone Y ves esto O sea es que es una pasada Sí Es increíble La verdad Y luego pues esto Supongo ¿No? Que será un glaciar ¿No? Sí O sea Este es el glaciar De Bueno Sí Es el Benayokul ¿No? El que estaba Uf No lo reconozco No le reconozco La cara Bueno Es una Es una de las lenguas Que bajas Del glaciar grande Donde está Yopur Salon Que puedes acceder Precisamente Bueno prácticamente Estás a los pies De este glaciar O sea te quedas A escasos 20 metros Y ahí pues imagínate Y ahí pues imagínate Pues el que vuelas El drone para arriba Y te ves Todas estas formaciones Pues alucino Pues sí Sí señor Sí señor Pero claro Luego llegas a esto Que parece Para poner un papel pintado En la casa ¿No? Estos papeles pintados Que se ven ahora Tan Tan llamativos Oye yo Esto Planteatelo Habla con una empresa De estas Que hacen papel pintado Porque Pero esto es Esta me gustó Por una camisa Fíjate Hostia Yo no me atrevería A ponérmela Claro Ahí no Ahí En Bilbao Hay una cosa diferente Pero aquí en Canaria Pero porque Somos Somos muy sosos Mira Me acuerdo ¿Quién fue? Yo creo que fue Tino Soriano Tino Soriano Decía Dice Es que los africanos Nos ven a los europeos Y dice Es que Sois muy sosos Vestís de negro De gris No tenéis color ¿No? Y los africanos Viven El color de otra manera Y les ves con esa ropa Es tan llamativa Y la verdad es que ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Vestir así Pero yo la verdad Es que no No me veo No Hombre, no No es verse Pero Por ejemplo En agosto Hice un viaje Ahora a Gambia Y según Llegué allí Me compré una camisa De esas de colores Y andaba con la camisa De esa para todos lados ¿Sabes qué? Pues sí, sí, sí Bueno, así Te mimetizas Sí, sí, hombre El blanquito Que tengo Pasaba Desapercibido Pero bueno Pero Y aquí exactamente ¿Qué estamos viendo? Esto que es jugando Con el ajuste Un poquito De clave alta Es un poquito De clave alta Y es un tajinaste Rojo Del Teide Y la hice pensando En los concursos Estos que organiza Mario Rubio Y demás Aquí sobre Los tajinastes Sí Y La foto Sinceramente No la llegué A pensar yo Sino Estaba mi hija Conmigo ese día Y Ella Uno Ella sabe Tiene un poco Concepto De lo que es De la fotografía Y demás Pero Pero claro Ella se pone a jugar Con la rodita Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Y consigue cosas Ahí que a veces Me da sorprendido Y Y una de las cosas Que estaba Haciendo Le dijeron Hazme una foto Sacando yo una foto Aquí al tajinaste Y Me hizo una foto Y cuando la vi Pues La tenía sobreexpuesta Y cuando la miré Y yo Digo Me gusta la foto Que me va a tener El tajinaste Y me puse a sobreexponer Yo también Entonces fue Cuando Me puse Y llegué a Lograr esta foto Hostia Qué bueno Esa historia Es muy buena Muy buena Sí Sí Tenemos que aprender No la vi yo Aprendes mucho Todo el mundo aprende O sea No puedes decir No, yo no voy a esta charla Porque lo que va a hablar Ya lo sé O sea No, no De todos Hasta del que está empezando Es capaz de ver fotos Mira yo Claro Lo digo un poco En plan vacile Pero es verdad O sea De mí hay gente Que me viene A los talleres O los viajes Y Y claro Vienen con una mirada Muy fresca Y a veces igual Técnicamente No son capaces Y les ves ahí Que están peleando Con una foto Y igual tú estás pensando Vaya Vaya Como diciendo Vaya truño De fotos Y te pones con él A ayudarle Técnicamente Y te vas dando cuenta De decir Ah bueno Pues no No estaba tan mal visto Es una cosa distinta Entonces todos podemos aprender De todos Sobre todo En lo que es La mirada Diferente Singular Porque no No hay una sola manera De hacer las cosas ¿No? Hay que potenciar eso Un poquito ¿No? El tener miedo A El quitar el miedo A probar A probar eso A equivocarse A sobreexponer Incluso moverla Te da por mover la cámara A lo mejor Y te salen cosas Que Vamos Por ejemplo Lo que hace Juan Tapia Esa por ejemplo Claro Pues es que Claro Una simple foto Si ya te llama la atención A lo mejor Dándole un efecto Un poco más No sé Más llamativo Porque al final Eso no deja de ser una palmera Claro Pero Pero te olvidas de la palmera Y ves las líneas Los colores Queda Queda muy Muy pictórico Muy chulo Sí Esa me gustó también Y esa fue precisamente Bueno Ya yo conocí a Juan Tapia Me dijo que Le organizaron un curso Aquí en Canarias Para venir a Imparecirlo Y demás Y fue En una de las prácticas Que él estaba haciendo Pues Pues hice esta foto Es verdad que Siempre Después de un curso Siempre sales ahí con ganas De ir a hacer más fotos Y crear un poco ahí Tradición Parece que no Pero Me parece que están las neuronas Ahí durmiendo Y de repente Se despiertan Y No son capaces Necesitamos Necesitamos Que nos den A veces Un pequeño empujón Para reactivar ¿No? Esas ganas Y sobre todo Yo lo que animaría a la gente Es eso ¿No? Pues por ejemplo El que hace mucho paisaje Pues que pruebe a hacer Este tipo de cosas El que hace macro Que pruebe Porque al final Te va a enriquecer O sea Todo lo que aprendas En un sitio Luego te va a enriquecer Para hacer lo otro Y vas a conseguir Cosas Pues bueno Yo creo que Te diviertes Y te vas abriendo Cada vez más la mente ¿No? Claro Es que por ejemplo Dices tú Mira un curso De fotografía nocturna No me interesa Pero es que a lo mejor Descubres en ese curso De fotografía nocturna Una técnica de iluminación Que tú no controlabas Claro Entonces ya dices Con esto ya me valió la pena Porque yo le estaba Dando vueltas a esto Que por qué me salía La linterna Que por qué no me salía La linterna Que no sé qué Y ya sabes Por qué no me salía La linterna Claro Ya con eso Vale la pena un taller Sí Por lo menos para mí Y luego dentro De que sea Por ejemplo Yo que sé En mi caso Que hago mucho Mucho paisaje Pues igual la gente Hace el paisaje Pero lo hace de otra manera Cada uno lo hace De una manera No hay una manera única Entonces al final Yo creo que puedes ir Bebiendo de todos Un poco ¿No? Y ir creciendo Tener esa Esa Bueno Esos recursos ¿No? De buscar cosas Cosas diferentes O Bueno Personales Esta foto Que tienes ahora mismo También Fue ya en Transvulcanio También Nuevamente Y ya No acabo la carrera Pues me fui Para arriba Para el rock De los muchachos Y eso es una doble exposición De un Tajinaste De La Palma Que no es igual Que el de aquí Que el de La Palma Es rosado Y es una doble exposición Con También con movimiento De poder Sobregumbre También Tienen cosas históricas La verdad que me gusta bastante Pero esta La que está ahora La oscura No La anterior Ah Vale Esta Vale Vale Pero ¿Y esta qué estamos viendo? Porque esto sí que es Eso es lo que yo te decía al principio Es lo que yo te decía al principio ¿Qué te digo? Eso es lo más que me gusta Es mi foto Que tú la veas Y no sepas lo que es A siempre vista Para ti ¿Qué te parece? Pues es que podría ser Como hielo Y burbujitas Rotas Pero no sé Es hielo Es hielo Pero ¿Y esas burbujitas Qué son? Qué leches es eso Eso Mira te explico Eso está Es a primera hora De la mañana A estos sitios Tienes que llegar Súper temprano Porque De nada Que empiezan a amanecer Empiezan a llegar coches Y esto precisamente Es en el parking De un coche En el parque nacional Y por las mañanas A veces las temperaturas Son tan bajas Que si han llovido Días anteriores Pues se congela el agua Y claro Esto está En medio Del parking Y claro La gente llega Los pisa Los callen En el coche Y no son capaces De verlos Y eso precisamente Es la capa de hielo ¿No? La parte alta Pero Justo debajo El hielo no es compacto No es Entonces es una lámina Súper finita Y debajo De esa lámina finita Hay agua Entonces ¿Qué pasa? Que cuando le dan Los primeros rayos de sol El agua empieza a condensarse Y empieza a subir Hacia arriba Y se pegan En la parte de arriba Del hielo Formando Esas burbujitas Que no sé Si te mandé Otra foto Donde se ven Las burbujitas Ya más grandes Yo creo Que no 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 te la mandé No No pues tengo otra Donde se ve Precisamente Ya las burbujas Súper grandes Que parecen Galaxias Y las cosas así Súper chulas Y lo único que tiene Es una luz Claro Del sol Que está tan rasante Pues hace que resalten Claro Las poquitas Cosas que hay por arriba Al final Para casi todo Hay que madrugar Para muchas cosas Hay que Hay que madrugar A mí ese tipo de cosas Sí me gusta madrugar Para hacer un amanecer Un paisaje Por ejemplo Ya no madrugo tanto Porque yo Pero no hago Un paisaje abierto Yo no hago Un paisaje abierto Si a lo mejor La atmósfera No es espectacular A no ser que esté En otros sitios Del mundo Pero estando en Canarias Yo no me levanto Para hacer un amanecer Si sé que no van a ver Una amanecer espectacular Ya no Pues como os digo Como salgo Y suelo hacer las tracciones Pues me da igual Que esté a las 12 Que sea la una Claro Y aquí En esto Realmente Para hacer esta foto Tampoco necesitas Una lente macro Esto yo que sé Con un No sé si me ocurre Pero yo con un 24-70 La puedes hacer Esa precisamente Creo que está ya Con un 24-70 Sí Yo sí Es una lente Que para estas Tracciones Pero que no tienes Que acercarte tanto Yo creo que da mucho Mucho juego ¿No? Te permite Esa visión ¿No? Y no te mueves Del sitio Y en media hora Cambia eso Total Es una pasada Porque De ese mismo encuadre Puedes sacar 20 fotos Que te gusten Claro Claro Además Es que luego Es que podrías hacer 200.000 cosas ¿No? Porque Acercándote más Pero Pero yo que sé Pues podrías hacer Una foto Por ejemplo Vaya Un rectángulo ¿No? De estos dos De estos dos ojos ¿No? Hay Que te salen ahí O sea Es que Claro Esto Si os fijáis Casi parece Una Una careta ¿No? Tiene aquí Los ojos ¿No? Parece como Unas gafas Ahí Entonces claro Te puedes En un espacio De estos Si le dedicas El tiempo A mirar Te puedes Volver loco O sea Es lo que te digo Es lo bueno Que tiene el macro Es lo más Que me gusta Del macro Que En un metro cuadrado Y no No exagero Te puedes pegar Todo un día O sea Es increíble Yo con el 60 macro Me puedo pegar En un sitio Sin moverme Bueno O sea Es que no te puedes ni imaginar Ves millones de cosas Ves millones de cosas Estás entusiasmado De una cosa No sé qué Y de nada Que haces así Tantas la cabeza Dices Coño Que aquí hay otra foto Y te vas para ahí Y ahí te pasa exactamente Lo mismo En eso Después pasas para otro lado Y dices Coño Que aquí hay otra Al final Es un mundo macro Lo que tiene es eso Que es un sinfín Si la verdad Que bueno Es muy chulo La verdad Que bueno Hemos visto Una selección De fotos Pero lo que decíamos La gente Que entre un poquito Aquí A tu Instagram Que van a tener Unas cuantas Y luego bueno En Facebook También sueles poner Alguna cosita ¿No? Pero Ahora porque he estado Compartiendo De Instagram Y demás Es una tarea Tengo pendiente Intentar mostrar Un poco más Mi trabajo Sí Yo creo que Que bueno Que la gente Habrá disfrutado Por Viendo estas Posibilidades Que hay ¿No? Yo creo que tenemos Estáis ahí Un grupito De fotógrafos Que no paráis De De crear Cosas Diferentes ¿No? Yo creo que hay Mucha creatividad Ahí ¿No? Hay que seguir Es que aquí en Canarias Al final Es lo que te comentaba Al principio Que Vivimos en una isla Y es lo que tenemos Es verdad que Nosotros aquí en Tres Islas Viajamos por 30 euros A veces por 15 euros O 20 euros Y estás en otra isla Que es totalmente Diferente a otra Y tienes millones De probabilidades Que Sabemos que no las tienes En una isla Y es verdad que Tienes millones De microclimas Millones de O sea Al final Yo cada vez Que vengo de un viaje Cada vez me doy cuenta De que De que No hay mejor sitio Que Canarias De verdad te lo digo Porque Es que hay de todo Hay de todo Lo único que he hecho En falta Es un poco El tema de la fauna Y de los mamíferos Y demás Pero Porque me gusta Hacemos un montón Pero Pero que Vamos Si fuera por paisaje Por clima Por gastronomía Por todo O sea Es que No hay mejor sitio Que Bueno Yo digo Canarias En realidad España en sí También se come bastante bien Sobre todo en el norte Tú lo sabes Pero vamos Aquí ya Si le sumas el clima Pues es lo que Es lo que Mira por ejemplo Lo que dices De Canarias Y de comer bien No ya Esto ya no es No es tema fotográfico ¿No? Pero hay mucha gente Que le habrá sorprendido eso Porque A veces vienen A paquetes vacacionales Y Hay sitios Que realmente Son un poco horror ¿No? Que Que se optó Por el turismo Por el turismo barato ¿No? Pero si Se salen un poquito De ahí Tanto en Gran Canaria Yo la experiencia Que tengo Tanto en Gran Canaria Como en Tenerife Hay sitios Que se puede comer De una manera Brutal ¿Eh? Y estoy diciendo yo Que en el País Vasco No se come mal Pero Pero en serio O sea Hay sitios Para claro Hay que Digamos que Hay que Accederse un poquito De ese De ese primer Vistazo De turismo bajo Sí Mucha gente Viene aquí también En el tema Del todo incluido Y demás Para mí es un error Porque al final No pruebas la gastronomía local Y No sé Para mí es lo más que me gusta A mí lo que me mueven los viajes Pues Aparte del paisaje Y la fotografía Es la gastronomía Es lo que me Es lo más que me gusta Sí ¿Para qué es eso? Que ha habido un tiempo En el que se ha estado Promocionando El turismo Solo de sol Entonces lo único Que interesa ver Es el sol De hecho En el sur de Gran Canaria En toda la zona De Maspalomas Y demás Allí van los ingleses Van a hoteles Ingleses Todo lleno de ingleses Y van a pubs Que son ingleses Entonces digo Mira que hay posibilidades Pero bueno Oye Cada uno Yo he estado en el sur Aquí en el sur de Tenerife Y ya porque conozco ya la zona Entonces fui a la sitio Pero Las primeras veces Que yo he ido para el sur Yo me llegué a sentar En un restaurante Donde no había nadie Que me hablara español Dije yo Pero vamos a ver Digo Donde estoy Estoy en Es que estoy en Inglaterra O estoy en Canarias Es que no No daba crédito A lo que estaba viendo ¿Sabes? Es que No hay ni siquiera Un camarero Que venga aquí Y me habla en español Es que me niego Hablar en inglés en mi tierra O sea No No me da la gana ¿Por qué? Porque tú vas afuera Y o hablas inglés O hablas inglés Si no estás perdido O sea Y Y no sé Sí que es verdad Que aquí ayudamos muchísimo Al turismo Y siempre intentamos Pues ayudarlos En todo lo posible ¿No? Porque al final Comemos del turismo aquí Prácticamente En otra fuente de ingreso Pero Pero vamos Que es que Hay cosas que Dices tú Joder En un restaurante en Canarias Que llaman en inglés Pues no sé Me he chocado un poco Así es Así es Bueno caballero Pues muchas gracias Por haberte pasado por aquí ¿Eh? Espero que lo hayas disfrutado Compartiendo un poquito De tu trabajo ¿Sí? Sí Yo me alegro Que me siga Que me sorprendió Que me dijeras antes Lo de YouTube La verdad Que no lo veía nadie Sí Sí No Yo lo Cuando lo estuviste exponiendo Estamos hablando Porque tiene un canal En YouTube Pero lo tenía bastante Parado Lleva dos años Sin hacer nada Ahí Pero Pero tenía unos vídeos curiosos Porque era Pues Era como acompañarle En las salidas fotográficas ¿No? Vas con el coche Vamos a ir a tal sitio Tal Y bueno Me parecía que era Era entretenido Y nada Sí Está guay La verdad que la idea La idea me gusta Y quería seguir con ella Pero es lo que te comentaba Que me daba pereza Llegar Sentarme en el ordenador Ponerme a editar O sea Claro Es que a veces Tienes que hacer así En la balanza Y decir Tiempo, foto Tiempo, foto Y bueno Es un parón Pero quizás ahora Con el tema este De la cuarentena Pero que bueno Yo eso lo digo a la gente Incluso en la cuarentena Es que no tengo tiempo No No sé Estoy entretenido Para mí El mes y pico este Se me ha pasado así Volando Porque Entre los niños Juegos No sé qué No sé cuánto Al final Es que ni tiempo Sentarme en el ordenador A mirar fotos He tenido Nada, nada Pues en cuanto se pueda Hacer fotos ahí otra vez Y si algún día Encuentras tiempo Pues ya sabes Y si no Pues así Si es así Lo que a cada uno Nos puede La idea es seguir La idea es seguirlo Porque la verdad Que estaba bastante Y cada vez Ya le iba cogiendo Más el truquillo Al tema de la cámara Porque hablar de la cámara No es fácil Bueno, tú lo sabes Que te lo comenté Digo Pero esto cómo va a ser Porque yo Me he cojo un poco Con el tema este Pero bueno Nada, nada Muy bien Una vez que te sueltas Al final todo fluye Todo fluye Venga, Lai Pues estamos Estamos en contacto Y nos vemos Venga, Javi Un abrazo Gracias Venga, Gur Hasta luego Hasta luego Hasta luego